Muy bueno amigos, esta semana vamos a salir a la calle, vamos a salir a la calle a hacer un poco de street photography Vamos a capturar esos momentos únicos que nos dan las ciudades, esos momentos irrepetibles Vamos a hacerlo Sí amigos, street photography o fotografía de calle, se trata de una modalidad fotográfica que consiste en capturar esos momentos únicos que nos dan las ciudades Capturar a su gente, sus edificios, las personas, cómo interactúan, es una modalidad fotográfica muy interesante y la vamos a poner en práctica Para ello vamos a llevar nuestra Canon PowerShot G7X Mark II, que es una cámara compacta avanzada Pienso que es una cámara ideal para ese tipo de fotografía, ya que tiene una pantalla rebatible que nos permite usarla como visor de cintura Aparte es muy muy pequeñita y discreta, nadie se da cuenta que la llevamos encima Y podemos hacer fotos prácticamente pasando desapercibidos Tiene un objetivo muy luminoso, además cuenta con todas las funciones manuales y semi-automáticas que podemos utilizar para hacer fotografía de calle Voy a configurar la cámara para sacar fotografías en blanco y negro, ya que creo que para mí es la mejor manera de expresar la fotografía de calle Voy a trabajar con prioridad de apertura, que la cámara decida la velocidad de obturación y yo iré moviendo el diafragma según la necesidad de cada fotografía Y voy a configurar el ISO en 200, si hace un día muy nublado a las sombras me iría 400 o 800, pero voy a tratar de trabajar bajo el sol a 200 Luego explicaré detalladamente como utilicé la cámara y todas sus configuraciones para este tipo de fotografía La fotografía callejera es una actividad para gente dura, no tienes que tener vergüenza y tienes que ir a hacer la foto sin importarte nada más Y eso no es fácil, yo cada vez que salgo a hacer fotografía callejera, tengo una lucha interna, psicológica, para quitarme esa vergüenza Y poder acercarme a la gente y hacerle fotos, siempre por ese miedo al rechazo Pero bueno, lo ideal es pasar bastante desapercibido y que la gente ni se entera que le estés haciendo la fotografía Eso te da un aspecto más natural y más real a la fotografía Muchas veces perdemos una gran foto por miedo, por vergüenza, la vemos, tenemos la oportunidad de hacerla y no lo hacemos porque no podemos pasar esa barrera de la vergüenza Esa es una de las principales batallas que tenemos que vencer a la hora de hacer fotografía callejera Vencer nuestra vergüenza e ir por esa foto que hemos visto Bueno, ahora les voy a explicar detalladamente como configurar nuestra Canon PowerShot G7X Mark II para salir a hacer fotografía de calle Bueno amigos, ahora vamos a configurar nuestra Canon PowerShot G7X Mark II para fotografía de calle Lo primero que vamos a hacer es ir al menú Y en el menú vamos a ir al número 1 En el número 1 vamos a elegir calidad de imagen Vamos a elegir RAW y en la segunda opción vamos a elegir large en grande JPG en grande y un RAW El RAW captura la imagen en crudo y el JPG la hará en blanco y negro Ahora para que la fotografía salga en blanco y negro nos iremos al menú número 6 Donde elegiremos estilo de imagen En estilo de imagen vamos a elegir la M Que es monocromo Entonces podremos hacer nuestra fotografía callejera en monocromo Luego a la hora de salir a la calle a hacer las fotografías vamos a poner en prioridad de apertura de diafragma AV en el dial Con eso con el anillo moveremos nuestras aperturas de diafragma y la cámara elegirá automáticamente la velocidad de obturación Y aquí en la ISO podemos jugar entre 400 y 800 si tenemos un día oscuro Con sombras o nublado Y en 200 si el día es de sol Si el día está muy soleado podemos cambiar el filtro de densidad neutra Y ponerlo en 1 Y así tendríamos configurada nuestra Canon PowerShop G7X-2 para fotografía de calle Y así tendríamos que hacer una cámara de luz ¡Gracias! 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 Bueno amigos, hasta aquí el video de esta semana con Street Photography con nuestra Canon PowerShot G7X Mark II. Espero que les haya gustado, que les haya sido de utilidad. Si ha sido así, dale al like, dale al like, suscribirse al canal. Desde ya, muchas gracias. Y hasta siempre. Sí amigos, la Street Photography of Photography of Arcache. Bueno amigos, hasta aquí el video de hoy con nuestra Canon PowerShot, que es... Bueno amigos, hasta aquí... Bueno amigos, hasta aquí... Y vamos de nuevo, y vamos de nuevo, y vamos de nuevo, y vamos de nuevo. Y vamos de nuevo.